Muy buenas a todos y bienvenidos al cuento. En esta ocasión os voy a traer el mazito que estabais esperando, siento que tarda un pelín más en subirlo de lo que quería, el de Elementales. Sí, ese pedazo de mazo que nos pegó una paliza la última vez contra demonios que dijimos, wow, ¿cómo es esto? Como no conseguí ver todas las cartas, pero sí vi el funcionamiento del mazo, lo he hecho más o menos basándome entre lo que vi del rival más lo que he metido yo. Así que, sin más tiración, let's go. Y bueno, por aquí os dejo el mazo de Elementales, como son muchas cosas voy a hacer rápido. Lo importante del mazo es que este bicho empiece a meter tierras, 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 tierras. O sea, estos dos tienen que estar en el juego más o menos. La cobra del loto para cuando metemos una tierra de mana de cualquier color y este para que cuando metas un elemental puedas mirar la primera carta de biblioteca. Si es tierra, la pones en el juego, si quieres. Si no, la pones en tu mano. Y al poner tierra, haces combo y empiezas a meter muchos elementales y tal. Este bicho que encima empieza a crecer por cada tierra que baja y no puede ser bloqueado por fuerza de dos o menos. Bastante importante. Este bicho también, más dos, más dos, por cada vez que baja una tierra. Podéis imaginar las locuras que es esto. Este bicho, ¿por qué lo he metido? Porque tanto la resistencia como la fuerza es igual a la cantidad de tierras que controlas, con lo cual va a ser un petardo que le alucinas. Y además las fichas que controlas, o sea, las criaturas que no sean fichas que controlas, como todas esas criaturas, son bosques también. O sea, se pueden girar y ser un bosque. Neoforma la tenemos para buscarnos cosas interesantes como esto, sacrificando este. Por ejemplo, este está bien porque al principio te da mana y demás, pero lo podemos sacrificar y buscarnos este. La chandra, ¿por qué la llevamos? Crea dos elementales, con lo cual salta en pila muchas habilidades. Esto crea cuatro plantitas y cada vez que baja una tierra le pones cuatro contadores y más unos unos, anda que son poquitos. Y el minotauro, que es el único que no es elemental, bueno, junto con la cobra del loto, porque cada vez que baja una tierra tienes una fase de combate adicional. Y encima cada criatura que contadores tiene más uno o más cero por cada vez que haya atacado este turno. Es una locura. Tierras, llevamos una cantidad ingente de tierras, lo podéis ver por aquí, con el pasaje de leyenda, estanques, terrenos y muchas, muchas tierras. Y lo único así que llevamos tal, la invitada al lago espejo. Aparte de ser tierra, podemos hacer que entre como la copia de otra criatura. Por ejemplo, queremos dos cobras de loto, la copiamos. Queremos dos arrecifes, lo copiamos. Y sin más, yo creo que se va a entender mejor jugando, así que vamos a ello. Le vamos a dar en partida normal, para que nos salgan mazos divertidos y tal, porque es que he visto que cuando le damos a jugar en play, esto lo estaba detesteando aquí, cuando le damos a jugar en play salen mazos, o sea, sale gente que tiene mazos más divertidos, más random, a veces sale un poco gente con mazos malos, pero no es todo el rato sulta y mono blanca y rogues, que como no he jugado mucho últimamente, no tengo ni idea de que está jugando la gente, pero más o menos imagino que será por ahí. Empezamos mal porque empezamos con un mulligan, pero bueno, vamos a ver, esto está mejor, esto está bastante mejor. Y nos vamos a quitar, a ver, Asaya puede bajar rápido, pero adiós, Asaya cuesta mucho. Bajamos mana rojo, sí, bajamos mana rojo y Akum. Y turno siguiente bajamos Bosque, Cobra del Loto, pegamos de dos. Imagino que bajará algo, ok, vale. Bajamos mana verde, bajamos Cobra del Loto. Y pegamos de dos, no va a bloquear porque no le interesa. Estamos jugando con una mono blanca de ganar vidas, porque este bicho cada vez que lo gira, si tiene 27 vidas, pone una G4-4. Con la habilidad de volar, volar y vigilancia, volar, volar. Podría ser fuera a poquito. ¿Puede ser Celestia Auras? Puede ser, puede ser. No te lo esperabas, eh. No, ni de coña, ¿pa qué? Si te voy a pegar igual. Lo único que tiene vigilancia, eso sí que es verdad que hay... Pues vamos a hacer así. Sí, vamos a hacer así. Vamos a hacer así y vamos a decir color verde. Y diréis, ¿por qué color verde? Para meter esto. Nos sobra una tierra, pero bueno, es que ahora mismo... Quiero jugar mi azul y esas cosas, pero no parece que quiera esto. Entiendo que no bloqueará. Se queda a 17. Venga, a ver si tenemos suerte. Ahora que ya podemos dejar esto así. Y nos toca el elemental... No sé cómo se llama, Arrecife Despertado, creo, ¿no? Que es el que nos busca tierras y tal. Tiene tres manás... Bueno, estamos igual, ¿verdad? Tampoco... A ver, pollo. No mete pollo. Pollo es problema. Esto da dos manás, pero nos vale poco ahora mismo. Hora de bloquear. Ahora sí. Quiero cargarme eso. ¡Oh, bueno! Venga, vale. ¿Por qué no? No debería guardarme el maná. De hecho, no. No me voy a guardar el maná. Qué leche. Porque vamos a seguir pegando con el perro. Da igual el color. No tenemos... No tenemos criaturas ahora. Hemos salido un poco mal. O sea, hemos empezado con un mulligan. Luego hemos tenido que... Ahora mismo a Saya nos venía espectacular. Porque cada criatura que... Eso no lo he explicado. Cada criatura que bajásemos, como es un bosque, contaría como el anfon. Entonces, eh... Sería... Gua, gua, gui, gua. Pero bueno. No pasa nada. Llevamos un poco de vídeo, además. Creo que lo explica bastante rápido lo otro. No sé si se habrá entendido bien. Pero bueno, ya digo que es mejor entenderlo jugando. Si me ganes vidas, ponen esa cantidad. Gonzalo. No sé si has visto esto. Bien. 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 Venga. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Nos va a pintar un guantazo del 15. Pero esto no tiene vigilancia, ¿no? Entiendo. No tenemos tierra, así que sin ataques. Y diréis, ¿por qué no has girado esto? Porque son dos rojos. Si no, lo hubiera girado. Vale. Nos mete al 6 de... Venga, venga. Déjame por lo menos hacer combo. Que me ganes. Joder, hijo. Me da una hostia. Me da una hostia. Que nos deja 10. Nos deja ahí tiritando. Fua. Vale. Ahora sí. Espero que haya combo. Si hay combo, podemos hacer algo. Sobre todo porque este bicho es inbloqueable ahora mismo para él. Dame tierras. Dame tierras, juego. Tierra y elemental. Estaría perfecto. Una tierra y una elemental. Una tierra y una elemental. Verde y rojo, por si acaso. Verde y rojo. Vale. Entra. Otro Resenref nos hace la partida. Ahora mismo. Azul y rojo. Posito Camino Tauro. Bajamos el elemental. No ha sido un arrecife despertado, pero nos vale igual. Y diréis, ¿por qué nos vale igual? Porque voy a girar esto para dar dos manos verdes. Sacrificar esto. Meter el arrecife despertado. Ojo que se puede. Ojo que se puede. Venga, venga, venga. Venga. Sí, se puede. Sí, se puede. Busca dos. O sea, nos va a buscar dos tierras. Vaya. Vale, bueno. No es malo del todo esto, ¿eh? Vale. Vale, perfecto, perfecto. Hacemos azul y verde. Sí, azul y verde. Me he quedado pensando porque vamos a copiar otro arrecife despertado. Esto se la acabó, se va. Esto se la acabó, se. Sí que sí. Se puede hacer combo. Hay que quitarle 26 vidas. Ojo, ¿eh? Que no son pocas. Azul, verde. Vale. Copiamos el arrecife despertado. Pagamos. No nos concedas, oponente. Déjalo jugar. Que además tiene las de ganar. Dienes un 21-21 ahí. Vale, vale, vale. Venga. Necesitamos una tierra mínimo. Ven. Tierra. El oponente está diciendo. What the fuck is this? Ponemos tierra. Eso es un 5. Eso ya son 8. Necesitamos rojo. Necesitamos azul por si acaso. Yo voy a tener siempre los 3 colores por si acaso. Vale, 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 vale. Esto puede salir, gente. Esto puede salir. Metemos el perro infernal de Akum. Buscamos otras 3. Venga, venga, venga. Sí, señor. Sí. Hacemos rojo. En realidad necesitamos al Minotauro como se ha mirado mañana. A ver si es como son. Así que voy a hacer rojo y rojo. Vale. Y tenemos Neoforma para todavía hacer más cositas, de todas maneras. Vamos a hacer verde y azul. Más tierra. Sí, señor. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a la revolución. Hacemos rojo, hacemos verde. No tenemos más elementales. Que no, Lisa. Eso lo dirás tú. Buscamos otro de estos. Buscamos otro elemental. De qué maleza. Que como entran elementales, siguen entrando cositas. Por cierto, tiene prisa, por eso lo he metido. Metemos tierra. Necesitamos un elemental. Necesitamos sacar ya un elemental. O sea, tenemos que dejar de robarnos tierras. 13, 4, 17. Ojo que estamos cerca. Estamos muy cerca de matarlo. Vamos a hacer verde. ¿Vale? ¿Vale? Son 21. Una tierra más. Y esto puede ser, señores. Esto puede ser. Me gustaría tener el minotauro, la verdad. Me gustaría robarlos. Bueno. Venga. Vale. Se puede. No nos dequeamos, ¿no? Necesitamos dos cartas en la baraja. Vamos. Sí, señor. Que no se la está esperando nuestro enemigo. Se ha quedado flipando. Está diciendo, ¿pero qué me está haciendo este hombre? ¿Por qué me está destrozando? Bueno. Otra de estas. Vale. Perfecto. Bajamos esto. Podríamos hasta copiar un cuarto garcice de despertar. Qué bonita lo vamos a hacer. Total. Ya vamos a ver el combo hasta el final, ¿no? Rom, 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 rom. Y habilidad disparada. Pa, 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 pa. Y hacemos verde. Hacemos rojo. Hacemos rojo. No la líes. Hacemos rojo. Vamos ahí. Tenemos a Pilad. Estoy por jugar a Pilad. Simplemente para que veáis. Bueno. Así que, pues, vamos a jugar todo lo que se pueda y más. Que esto es muy divertido. El oponente está diciendo, ya he perdido. ¿Por qué no me matas? Déjame de sufrir. No, pero... Déjalo ya. Ya está muerto, güey. Pero vamos a hacer como me hicieron a mí. Voy a hacer hasta que pueda hacer el puñetero combo entero. ¿Y por qué? Porque puedo. Ha salido a la primera. Sí, señor. Así tienen que salir las cosas. Bien, arena. Bien. A ver, evidentemente es un bazo random, ¿no? O sea, si nos hubieran matado cualquier cosa, directamente hubiéramos... Ah, por cierto. Ya lo dije. Porque a tierra que bajemos... Cuatro contadores, una plantita. Necesitamos azul. Necesitamos rojo. Otra chandra más. Quedan 23 cartas. Ojo. Venga, dame el minota, abuelo ya. Hombre, no me seas así. El oponente no confede. Quiere ver hasta dónde llego. Quiere ver... Bueno, imagino que habrá leído ya esta carta, ¿no? Entiendo. Quiero entender que ha leído esa carta. Vale, bajamos tierra. Hacemos rum, 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 rum. 27.000 habilidades. Hacemos, venga, otra plantita que viene. Cuatro contadores más. Hacemos verde y hacemos azul. Otra cobra del loto. Asaya. Bueno, Asaya es que ahora mismo es una locura, ¿eh? Asaya ahora mismo es una locura. ¿Cuánta nos quedan? En 19 cartas. No nos la podemos jugar tampoco mucho, ¿eh? O sea, hay que... No quiero morir por dequeo. O sea, esta partida hay que ganarla. Hay que ganarla por todo lo alto. Eh... El rojo mismo. Asaya. ¡Rum, rum, 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 rum! 800.000 cosas. Vale, vale, vale. Déjame irnos a ver el minotauro juego. Por favor, por Dios. No, el minotauro. Quiero el minotauro. Bueno, ahora no tengo maná encima. Bueno, sí, sí que tengo el maná porque, claro, tenemos Asaya que da verde. Eh... Otra plantita más que es un 4-5. Azul por si acaso. Queremos verde. Ya tenemos dos rojos. Estaría genial habernos robado esa... Otra plantita más que se convierte en un 8-9. Hacemos azul. Hacemos verde. Hacemos rojo. Hacemos verde. ¿Qué pasa? Ah, bueno, claro, claro. Vale, a ver. 15 cartas. Esto es entrar a una tierra. Esto. El oponente yo creo que está esperando a que nos dequeemos. Yo espero no ser tan capullo de dequearme. Porque me está dando miedo ahora mismo. No está saliendo el minotauro. Quedan muy, muy pocas cartas. Un arrecife que no podemos meter o morimos muy fuerte. Metemos tierra. Hacemos azul verde. Otra más que es un 8-9. Sé que la partida está siendo larga, pero ¿y lo divertido que es? Nada, esto me estoy divirtiendo como si fuera un enano. Vale. Nos quedan 11 cartas. Saltan 250 habilidades en pila. Hacemos todos los colores que quieras. Ya me da igual, la verdad. Ya tenemos el combo. No la vamos a seguir jugando. ¿Por qué? Porque puedo. Es más, hubiera bajado el arrecife y hubiéramos buscado 5 en vez de 4, pero... Pero no. Mejor no. Hacemos esto. Hacemos ya que todas las plantitas sean 8-9. Ojito a la plantita. La plantita de la muerte la llamaban. Podemos hacer otra cosa, ¿vale? En el hipnotético caso de que ya no tal. Podemos hacer neoforma a Saiya y buscar el minotauro y se acabó. Oye, juego. Te estás canteando. Dame el minotauro. Verde y azul. Quedan 7 cartas. Por tanto, vamos a jugar... Esto. Buscamos otras 4. Si ya no está, sí que hay que hacer neoforma. Ojito a las plantitas que son 12-13. Ahí tenemos el minotauro. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Mira, ya me salta el trigger a mí de que... Oye, macho. Estás haciendo demasiado combo. Déjale morir. Ya está muerto, por Dios. No te ensañes. Déjale en paz. ¿Qué te ha hecho? Tú antes molabas. Hacemos plantita. Venga, venga, venga. Que salten las habilidades. Que salten las habilidades. De igual, de igual, de igual. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Lo que sea. Queremos minotauro. Queremos minotauro. Bajamos minotauro. Saltan 27 millones de habilidades más. Vale, ahí está. Hacemos rojo, hacemos verde, hacemos azul. Lo único que nos quedan tres cartitas. Si puedo jugar esto como maná. Ahí está. Jugamos esto como maná. Tenemos todavía más turnos de ataque. Pero bueno, como habréis entendido ya. O sea, directamente con atacar con esos bichos. Entendemos que pasamos al combate. Y hacemos que tú, tú y tú lo destrocen. Y sí señor, no puedes bloquear. Le dejamos el mero 107 vida. Vamos, partidaza. Ha durado un huevo y medio. Pero ha sido una partidaza. Vamos a echar una segunda. Ha salido perfecto. Ha salido todo a partir de mi house. Ha salido todo brutal. Brutal. Voy a quitar esto. Porque me está molestando aquí. Ahí está. Y vamos a darle la segunda partida. Para que veáis un poco. Yo no sé qué más tenéis que ver. Ya habéis visto entero cómo funciona el bajo. Todo lo que tiene. Los combos que se podían haber hecho. Podría haber cortado el vídeo aquí. Vamos a hacer una partidilla más. A ver si también jugamos contra alguien que tenga algo de matarlos y tal. Para ver cómo se juega cuando estamos en complicaciones con este mazo. Porque evidentemente parece aquí ahora mismo. Parece en plan. Dios mío, tier 0. Y te llevan y te hacen asesinato. Y se acabó. En fin. Y ni asesinato. Directamente con la carta esta asquerosa de Icoria. La cual Gonzalo jodía. Hola Gonzalo. El Blue Chief. No sé cómo se dice en español. Bueno. Vale. Vale. La mano es perfecta. Ahora. Juega a Robes. Lo más probable. No. No juega a Robes. No sé qué juega. Pero me da más miedo entonces. Vale. Pues vamos a hacer esto. Y entra girada. Bueno. La carta que decía yo. Es por un mana negro. Te lo tiras y mata a las criaturas con fuerza de 2 o menos. Jugando a Azorio me vas a destrozar. Vete. Así que. Necesito rojo-verde. Y. Rojo. Hacemos esto. Prefiero que me contara este es esto. Antes que me contara este lo de después. No tiene counter. Tiene pinta de ser Esper Yorion. Yorion. Esper Lurrus. No. Equipos. Pues esta es un problema. Este es un problema muy gordo. Ya no puedo. Ya me ha dejado. Ya me ha jodido vivo. Nada. Lo único. Vamos a intentar hacer. Búscame otra tierra para que no bloquee. No. Tío. No. Tú antes molabas. Bueno. No atacamos. Me puede matar en dos turnos. O sea. Si él sale perfecto. Me mata en dos turnos. Paga 4. Le pone un equipo. Ah. Mira. No. Vale. Otro cartucho. Y robo una carta. Joder. Peter. Joder. Vale. Ahora. Tengo la duda. De arrecife despertado. O. Bueno. En verdad estamos muertos. O sea. Nos mete 12 tal. Así que. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Que va a ser yo creo. Pagar dos vidas más. Meter la chandra. Sí. Meter la chandra. Y. Crear dos elementales. A ver si cuela. Y le podemos meter aunque sea de 5 o 6. Oye. Esta ya viene una tierra. No. Ya por lo menos. Bueno. Pues no ha podido ser. No ha querido dar tierra. Pegamos con absolutamente todo. Le metemos por lo menos de 5. Se quedan 12 vidas. Así que. GG. Buena partida. Vamos a dejar que veáis un poco el mazo de lo oponente también. Este está chulo. Este está bastante chulo. Lo que pasa es que yo no tengo una bailarina. Tendré que pillar comodines o tal. Y sigue pagando vida. Venga. Se me ha matado. Déjame. Estoy muerto wey. Básicamente es jugar con encantamientos. Que de. Bueno mira. Lo he hecho los cartuchos. Hay un mazo dentro de cartuchos. Pero son encantamientos que básicamente te dan. Bueno. Más uno más único. Cosas ¿no? Como todos los que lleva. Este da más uno más uno y volar. Este da. Más uno más uno ¿no? Más uno más uno y cuando daño y combate robas una carta. Déjame verlo. Y ese tipo de cosas. Así que bueno. Nos ha matado por aquí. Directamente. Lo hemos intentado. Nos ha podido. Habéis visto ya la primera partida. Ha sido. Apoteósica. 1-1. Que más que decir. El mazo ya habéis visto tiene problemas. Por eso. Me ha gustado hacer esta segunda partida. Pero bueno. ¿Qué más deciros? Pues este. Bueno. Nada oye. Pues este ha sido el mazo. Espero que os hayáis divertido. Espero que. Lo voy a dejar por aquí de todas maneras. Espero que os hayáis divertido. Espero que os haya gustado. Como siempre repetir. Que este tipo de mazo es para gente que quiere divertirse con el juego. Que está ya harto de estándar. Que está harto de competitivo. Que está harto de bla 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 bla. Etc. 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 Quiero divertirme. Tengo comodines. Y por qué no. Infrecuente. Infrecuente. Común. Esta sí es rara. Común. Infrecuente. Y estas ya las demás son raras. Hay algunas que sí que son raras míticas. O sea. Lleva raras míticas. No quiero decir que todas son tal. Pero son comunes. Infrecuentes. 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 Que son básicamente. Bueno. El par del motor del mazo. Junto con la. Con la cobra del otro. Y común. Así que. Bueno. No me lío mucho más. Como siempre. Recordaros que dejaré el enlace en la descripción. También de M.T. Jarena. Top. Son unos chicos generales. Y tiene una página espectacular. Y recordaros que también. Por las noches. Suelo estar en. Twitch.tv. Barra. Rack3. Y nada. Seguidme en Twitter. Seguidme en Instagram. Seguidme en todos lados. Así que. Espero que os haya gustado. Como siempre. Sois bienvenidos al culto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Ah. Y recordad. Dejadle un like. Si os ha gustado el vídeo. Ahora sí. Hasta luego.